¿Cuáles son las probabilidades de que alguien sufra un paro cardiorrespiratorio frente a usted? Bueno, la mala noticia es que puede ocurrirle a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. La buena noticia es que hay algo que usted puede hacer. ¿Cómo identificar cuando una víctima está sufriendo un paro cardiorrespiratorio? La respiración se ha detenido por completo. Tras tomar el pulso, no hay señales de circulación y no responde a estímulos físicos. Cada minuto que pasa, la probabilidad de sobrevivir de una víctima que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio disminuye en casi un 10%, por lo que para una mayor probabilidad de sobrevivencia, es importante responder inmediatamente. Los desfibriladores externos automatizados pueden ayudar a gente como usted a ofrecer tratamiento tan rápido y seguro como sea posible. Aunque la idea de usar uno puede ser intimidante, sobre todo ante una situación de tensión, La buena noticia es que el desfibrilador externo automatizado es realmente muy fácil de usar y el sistema de voz integrado le guiará en todos y cada uno de los pasos que debe realizar. Todo lo que tiene que hacer es abrir el desfibrilador externo automatizado AED. Alarde la palanca hacia abajo para retirar el cobertor donde se encuentran los pads. Al hacer esto, el dispositivo se encenderá automáticamente. Para comenzar, quite toda la ropa del pecho del paciente. Si fuera necesario, corte la ropa. Luego, solo siga las claras y calmadas instrucciones de voz. Y extraiga los electrodos adhesivos blancos. Mire cuidadosamente las imágenes de las almohadillas adhesivas blancas. Despegue una almohadilla de la cubierta de plástico amarilla, tirando de la etiqueta roja. Coloque la almohadilla exactamente como se muestra en la imagen. Presiónela firmemente sobre la piel desnuda del paciente. Haga lo mismo con la otra almohadilla. Una vez que las almohadillas estén colocadas correctamente, el propio sistema analizará el ritmo cardíaco de la víctima. Entonces, el desfibrilador por sí mismo lo guiará a través del proceso completo de reanimación. Los electrodos no deben estar en contacto con la ropa ni entre sí. El equipo también le guiará durante este proceso. Sin embargo, es importante conocer sobre la técnica de resucitación cardiorrespiratoria. Para iniciar la resucitación cardiorrespiratoria, verifique si la persona respira. Si la persona no respira, presione su nariz cerrando las fosas nasales, de forma que las vías respiratorias de la nariz queden cerradas. Tome una bocanada de aire y colocando la boca con fuerza sobre la persona, exhale el aire completamente. Realice este proceso dos veces. Si la persona no respira ni tiene pulso, debe encontrar el punto exacto para hacer compresiones de pecho. Siga las costillas flotantes hasta el punto donde se une en el esternón. Una vez en el extremo inferior del esternón, mida tres dedos sobre el extremo. En ese punto, debe hacer la presión. Para hacer las compresiones de pecho, coloque la palma de una mano encima del esternón y agarre esta mano con la otra, de forma que los dedos se mantengan atrás mientras presiona. Realice las compresiones de pecho. El número ideal de compresiones de pecho es de 100 por minuto, lo que equivale a un poco menos de 2 por segundo. Realice 30 compresiones de pecho seguidas, empujando enérgicamente y con firmeza el esternón, de forma que se comprima entre 4 y 5 centímetros. Después de realizar las 30 compresiones de pecho, repita el proceso desde el principio. La resucitación cardiorrespiratoria es una técnica de primeros auxilios que ayuda a mantener a alguien con vida mientras llega la ayuda de emergencia. La formación y certificación para realizar este proceso es importante. Infórmese con los profesionales especialistas disponibles en su país.